Sin vino es vino En el turba se queja siete Malpecemos Siempre te voy peinamos No te voy a poner Se me hagas Que te pasen Y no te van a quedar No te van a quedar Mejor es mi cariño No te van a quedar No te van a quedar Si se que ves Y no te van a quedar No te van a quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!